Me llaman vagabundo porque no utilice esos métodos absurdos Alcantar la forma y de gloria llenar mi mundo Un día el clavo será todo el tuyo Dicen los que creen en mi, yo calzándome un puli Va a sentirme puro, puro valor, puro amor Dejaré creer su sombra y perderme en sus miradas Voy a hablarle a la almohada para que me aconsejara De querer tocarla, voy a remendar mis alas Siempre una duda, angustia, pasa el aire que faltaba De estos pulmones tristes a esa cara La mirada que sonríe a destinar Dame otra calara, mi pena acumulara Recapito a la historia que nunca se acaba Te vas a sentir solita si no sigues la manada Pero ladrador no morderá La muerte ya era callada y no perderá De su conquista cuando te vayas No haga ruido al salir y deja la luz apagada Que en el premio oscuro y no voy a brillar Hasta callar lo que dañaba mi alma Es verdad, de hecho en falta Y más me extrañaba a mí Perdido en tu carita, ni ángel en la cual me reflejaba Aprete el gatillo, ya no quedaba en bala Otro suspiro me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo, ya no me quedan bala No suspiro me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo, ya no me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo, ya no me quedan bala No suspiro mi asfixia en el camino Poesillos ricos, corazón pobre De lo que quieras para mi te mando el doble Amor, odio, un gesto noble Soy casi indestructible como un land rover Tengo energía positiva para unos pocos Pero esos pocos son los que piensan que no estoy loco Bastante daño le hice estos años a mi coco Me sirve más tu risa antes que un petardo de choco Si no te doy la mano hermano Es porque sé que el hombre suele ser un ser malvado Que cuando se acostumbra a la confianza del de al lado Le clava en la espalda una cuchilla por dos gramos Los únicos códigos que existen son de barras Todo se vende, todo se paga No tengo lo que quiero pero es mejor que nada Mi esencia sigue intacta como la ciudad de Praga Harmonía y caos sobre la mesa El cosmos es un puzzle, todos somos grandes piezas El photoshop lo existe en la naturaleza Entenderlo es aprender a ver compleja la simpleza Adivinar el truco, ya no hay misterio Solo una historia llena de ilusión por medio Si quieres aprenderlo pídelo y te enseño Cierra los ojos, te está bien, no tengas miedo Aprete el gatillo y ya no quedaba en bala Otro zumbido me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo y ya no quedaba en bala Otro zumbido me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo y ya no quedaba en bala Otro zumbido me asfixia en el camino del karma Aprete el gatillo y ya no me quedan bala Otro zumbido me asfixia en el camino del karma Aprendemos a caminar